Recreación y turismo, talleres de alfabetización digital o adquisición de equipamiento para sus sedes sociales son algunas líneas de financiamiento que dispone el Fondo Nacional del Adulto Mayor y que en la región de Los Lagos motiva a cientos de clubes y organizaciones a postular a fin de mejorar su calidad de vida. Hay muchos clubes que son vulnerables, que tienen muy escasos recursos, entonces esto ayuda a montones y este año se aumentó el presupuesto total para los adultos mayores. Imagínese usted, tenemos el caso del señor Parra, que a los 103 años falleció siendo un adulto mayor, perteneciendo igual a nosotros, a lo que pertenecemos nosotros, que son las uniones comunales de adultos mayores. Y una persona que siguió dando hasta el último minuto de su vida por Chile. Y nosotros queremos hacer lo mismo. A mediados del año pasado, 200 organizaciones pertenecientes a 30 comunas de la región resultaron beneficiadas, transformándose en un fondo estratégico de participación, asociación y fomento del envejecimiento activo. Va orientado a promover la participación activa, un envejecimiento que permita a las personas mayores mantenerse vigentes, autovalentes, ideando proyectos que vayan orientados a mejorar su calidad de vida. La presidenta Michelle Bachelet desde sus inicios ha instaurado la promoción de las actividades permanentes en las personas mayores y a través de este fondo permite visibilizar lo activos que son. Y por cierto, hemos tenido un aumento considerable de las personas mayores. Más adultos mayores con una expectativa de vida que supera los 83 años es la realidad nacional de este grupo de la población. Hay más adultos mayores que nacimiento. Entonces ahí se produce el desfase. Así que por eso pienso que todo lo que se haga por los adultos mayores está bien hecho y muy bien recibido y agradecido a los adultos mayores que el gobierno se esté preocupando de nosotros. El presupuesto para el 2018 es de 195.825.000 a nivel de la región. Sí, y a nivel país más de 4.000 millones de pesos se van a repartir a nivel nacional y pueden desarrollar actividades de voluntariado, actividades productivas, actividades de alfabetización digital, capacitación para equipamiento de sus sedes. Hasta abril se puede postular a este fondo cuyo objetivo es favorecer la autonomía, autogestión, integración social e independencia de las personas de la tercera edad.